La noche se va y al asomarme a la ventana, me parece ver reflejarse tu mirar. El sol sale ya, veo llegar el alborada y vuelvo a recordar tu cabello y su color. No puedo olvidar, solo en ti puedo pensar, que me has hecho tú, porque vivo un sueño azul. Soy halcón que va, buscando abrigo y un nido, y ya no jamás estar en completa soledad. No puedo olvidar, solo en ti puedo pensar. ¿Qué me has hecho tú, porque vivo un sueño azul? Soy halcón que va, buscando abrigo y un nido, y ya no jamás estar en completa soledad. No puedo olvidar, solo en ti puedo pensar. No puedo olvidar, solo en ti puedo pensar. No puedo olvidar, solo en ti puedo pensar. No puedo pensar en todo esto.